Me encanta este sistema con las puertas, esta vez no has utilizado madera, esta vez ha sido el metal. La válvula del mismo crión. Hasta la carpeta de la válvula en el mismo crión. Buen detalle, buen detalle. Cortante. Una placa de inducción con extractor de bora, lo hemos visto en un montón de programas. Por ejemplo, estas baldas de 6 centímetros, súper pequeñitas, pero si te das cuenta podemos meter aquí los típicos botes de garbanzos, pistos de macarrones de tal. La estantería que hemos colocado para dividir. Y ahí sí que esa estantería la hemos metido de acero corten, porque esto es como un acero corten. Hola familia, yo soy Daniel Corino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un nuevo programa. Y tengo que decirte que si nos sigues durante todas las semanas, gracias y mil veces gracias. Y por supuesto, estás en la segunda parte de este programa especial con mi amigo John te lo busca. Estamos flipando, yo creo que la primera ha pegado. Le hemos dado caña porque acabas de ver ese proyecto de cocina detrás de mí, lo tienes todo en la primera parte, con la entrada, con el recibidor, con un montón de cosas. Pinchas en esa etiqueta cuando termines este programa porque vas a alucinar. ¿Qué vamos a ver en esta ocasión? Bueno, ahora vamos a ver cómo distribuimos la casa. Al principio hemos visto cocina, una zona de lavandería, un pequeño aseo. Y ahora ya nos vamos a venir al jugo. De donde salimos de la cocina nos venimos a la zona de salón, que es la zona de disfrute. Dos habitaciones con dos baños completos, son habitaciones pequeñitas. Y luego más adelante veremos una zona de despacho, pero con una librería muy muy chula. Me encanta. Y la suite que vais a flipar. Está bien resumido, ¿verdad? Bien resumido, una pasada. Mucho contenido te puede servir. Si estás ahora mismo en una obra, en la reforma, si lo estás pensando, si te van a entregar tu piso dentro de poco, tu casa. Aquí puedes coger un montón de ideas. Así que ni te muevas, porque empezamos. Me parecía una muy buena idea comenzar desde aquí, desde esta estantería colgada, porque yo la vi en obra y dije, pero ¿cómo vas a hacer esto? Dios mío. Es que era un rollazo, Dani, porque teníamos que distinguir, de alguna manera, un poco difuminar la zona donde vamos a entrar a habitaciones y demás, que no estuviera tan expuesta desde el salón, cocina y demás. Y yo creo que aquí lo que hemos hecho es una barbaridad. Es como colgar. Si te das cuenta, hay dos tubitos arriba que les he pintado de blanco, como para qué. Y ahí está soldado a una viga que va entre este pilar y el otro que hemos dejado en la cocina. Con lo cual, hemos hecho una librería de acero corten, igual que esto. Lo hemos tenido que amarrar aquí, porque si no tiene un balanceo terrible y solamente con dos puntos de anclaje arriba. Súper fina, o sea, dos milímetros de chapa. Está chulísima. Le he echado el metro antes, más o menos le has levantado como unos 75 centímetros del suelo, 1,90 de lado a lado, 1,50 de alto y queda colgada como a 30 centímetros. Más luego la profundidad del foseado. Del foseado, que era lo que te iba a decir. Cuando yo vine a medir la cocina, este foseado no estaba en plan. No, pero como tampoco hay muchas luces indirectas, que luego os enseñaremos aquí, en la zona del salón, porque no podíamos, por el tema de la altura de los techos, que no es demasiado, pues sí que quise darle importancia a esto. Ya te digo que esta casa de a mí, por la noche, es estial. Esta no, John. Normalmente todas tus obras, por la noche, cobran ese matiz diferente, porque tienes mucho detalle con la iluminación, tienes muchos detalles que van en sintonía, como las puertas de las cocinas, que van igual que el vidrio gigante que da para la zona de la librería. Porque todo tiene su sentido. Está muy guay. Si te das cuenta, Dani, el papel que te hemos hablado antes, hemos acabado el primer programa hablando de los papeles en la cocina, el mismo papel en el mismo tabique, porque esto es lo que separa este tabique de la zona de la cocina, nos hemos vuelto con el mismo papelito. Yo creo que le da como sensación de que simplemente con un papel estamos uniendo estancias. Sí, y también hablamos en la primera parte de que cuánto condicionan las columnas o las vigas, como en este caso. Aquí hay otra, otra grandona, aprovechaste, dejaste un vidrio y desde aquí hay conexión visual con la zona de la cocina. Y eso le da mayor amplitud a este salón, que con estas ventanas es que tanto las habitaciones como la zona de día tiene unos ventanales gigantes. Es muy grande. Es muy grande. Luego hemos metido esta mesa. La mesa también fue como un pequeño impedimento de decir, ¿cómo lo vamos a hacer y tal? La cuadrada me agobiaba mucho, la redonda me salía mucho hacia la zona del televisor, con lo cual hemos puesto esta mesa con una lámpara colgada que da una iluminación que te mueres y es como un microcemento. El pie de la pata es algo brutal, es todo puro diseño. Hemos metido unas sillas que no ocupen mucho. Decía el cliente, no, seis sillas y tal. Digo, vamos a poner cuatro, tenéis almacenaje para poner unas sillas plegables y tal. Sois cuatro en casa, utilizamos casi siempre los cuatro en la mesa y tal. No vamos a poner más para que no nos agobie. Y el mismo tapizado de las sillas, Dani, con el sofá aquí importante. ¡Ay, qué gusto aquí! Sofá totalmente eléctrico, se levanta todo por todos los lados. Y aquí sí que volvemos a la importancia que tienen las puertas de la cocina. Que te he dicho antes, digo, todo toma sentido viendo cómo separamos la zona de atrás, que tenemos un despacho con su librería, con la tele que va incorporada y estos dos apliques que hacen el rollo muy londinense. Queda muy chulo, me fijé cuando entré en la casa, llaman la atención, esto es lo que supongo que te refieres de ver la casa también por la noche iluminada. Claro. Con estos puntos de luz estratégicos, porque para ver la tele, al final para estar cómodo cuando tú llegas a casa, tampoco necesitas un chorro de luz gigante, ¿no? Y esta es la idea que nos comentabas, ¿no? Poder hacer aquí así este pasillo, poder tener este paso que te veo, ¿no? Ahí está, mira, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dani Colino? Simplemente estamos hablando de 30 centímetros escasos de fondo, pero que es cierto que nos hace una separación visual bestial, ¿verdad? Y claro, en perspectiva, cuando tú ves esta estantería colgada, al tener divisiones, realmente no estás entrando visualmente hacia el salón. Y es verdad que la sensación es pura de dividir una zona de la otra. La marca, marca muy bien el espacio para dar paso, por ejemplo, como a la primera, una de las primeras habitaciones. Y luego, Dani, nos tenemos que fijar siempre en todos nuestros proyectos, hablamos de los tres colores. O sea, aquí nos hemos venido al color verde, que nos ha dado una fuerza terrible, al color blanco de toda la carpintería de la casa y el nogal. El nogal es predominante. En esto es la primera vez que ponemos puertas correderas, no me gustan mucho. Me gusta este detalle, ¿eh? Claro, pero estamos hablando de una habitación de escasos, lo que es la zona de dormir, de escasos ocho metros, siete metros y pico. O sea, pero el detalle redondeado arriba, la zona del tirador y tal, y morir así, me parece maravilloso. Me contaba antes el secreto, por decirlo de alguna manera, de cómo se hace este cabecero. Y me gusta, ¿no? Porque queda con la madera, quedan las piezas en color negro. Y bueno, lo que tengo que decir es que si quieres saber todos los detalles de la obra, si quieres saber cómo gestiona este hombre cada pequeño detalle de la obra, es muy sencillo. Si tienes cuenta, Instagram, arroa John, te lo busca y allí te cuenta las obras de detalle a detalle. Y día a día. Y día a día, como por ejemplo, esa pedazo de puerta con cristal ahumado que replica la de la cocina. Qué bonito, ¿eh? La de la zona de estudio, la del despacho, pero aquí la tenemos en un banco. La puerta Bani solamente pivotante, que no tengamos bisagras, que no nos agobien. Un punto de unión, un eje y, eso sí, el cristal ahumado. Seguimos con el mismo cristal ahumado que llevamos en todo el proyecto. Entramos a un baño, a un baño que le hemos empapelado entero. Seguimos con los toques negros, tanto en nuestros espejos de gala, súper finos. El mismo que me preguntáis muchas veces, John, ¿se puede meter el papel en los baños y tal? Siempre que haya ventilación. Aquí hay una ventilación mecánica que va fenomenal y es importante. Tenemos la zona del baño, hemos metido una grifería blanca. ¿Para qué? Para que no nos agobie tanto. Un bañito pequeño con su grifería blanca. El azulejo también hasta 1,20. Igual que en el aseo nos venimos con el papel hasta arriba. ¿Y qué hacemos con la perfilería blanca? Que nos agobie muchísimo menos. Zona de ducha, una ducha de escasos 75 centímetros y, importante, otra vez luz foseado en la zona de ducha arriba para que nos dé sensación de calma, de paz. Y eso es lo que nos gusta, Dani. Claro, al final son tres habitaciones, todas ellas con su aseo cada una de ellas y esto te dará la facilidad de permitirte el lujo. Si quieres, de colocar una puerta en cristal porque estás dentro de tu habitación. ¡Ay, qué problema hay! No hay ningún problema. Aquí tenemos, a mi espalda, aquí otra habitación gemela. Gemela, hacia así y así igual. Mismo, mismas, mismas, mismas medidas que la otra. Simplemente la una enfocada para un lado y la otra hacia otro, con el mismo baño y demás. Pero, Dani, lo que viene ahora, eso sí que es la bomba. Nos vamos a venir al despacho, que tanto te he dicho, y a la suite principal, que cuando os lo has enseñado habéis hecho así. ¡Ah! La boca abierta. ¿Quieres ver una habitación, como dice él, increíble, una habitación matrimonial preciosa? ¿Quieres ver una zona de trabajo chulísima? Ni te muevas, porque ahora mismo cruzamos a la parte de esta vivienda que nos queda con nuestro amigo John te lo busca. ¿Cómo me gusta este nuevo concepto de tener este ventanal, John, que mira hacia dentro de este estudio y me estoy dando cuenta que hasta el store viene en ese color verde, esa filosofía tuya de utilizar solo tres colores? Este cristal a umau le da un toque chulo, ¿eh? Me gusta. Mola, ¿eh? Y cómo, además, esto va totalmente con el cerramiento que teníamos en la cocina, ¿verdad? Claro, es que consigues desde aquí, desde el salón, consigues ver como las dos zonas y tiene todo sentido con el vidrio del baño, con el vidrio también que divide el cristalito de la cocina y viene todo con esa misma forma, sigues a sintonía y, como decías, la madera en este proyecto lo hace tan elegante. Lo hace muy elegante. Súper elegante. Hablando del store y por no dejarle ahí, lo que hemos querido es un store totalmente opaco para que esto sea como una cuarta habitación. ¿Y qué hemos hecho? Seguimos con lo mismo. Baldas en el hogar, este papel que es el que nos hemos metido en todo el pasillo, o sea, va todo muy uniforme y esta iluminación indirecta, a mí me encanta. Una mesa totalmente volada, sin ningún tipo de cajonera ni nada que nos permita, sobre todo, una vista muy liviana y eso sí, nos hemos trabajado una cacho de librería en chapa de nogal. Súper bonita yo. Muy bonita y, sobre todo, jugando con muchos gruesos, con los gruesos de un centímetro, con los de tres, con unas puertas que esconden. Mi cliente tenía... ¿Quién es aquí? Mi cliente le gusta estar en su... mis clientes, en su espacio, un poco a veces ellos solos y tal y necesitaban como una zona de despacho, pero también con zona televisor. No queríamos meter tantas teles, con lo cual hemos puesto aquí, donde ellos van a meter ahora su televisión, que lo quieres tener visto, lo ves, donde está Fran ahora mismo, irá a un sofá cama como una cuarta habitación. O sea, aquí puede ir un sofá cama. Eso es. Yo que a mí me gusta, por ejemplo, ver el deporte con calma y no interrumpir con la familia. Oye, me vengo aquí, me pongo mi sofá, veo el deporte que me guste y si viene un invitado puede estar aquí también en el sofá cama. Sí, sí, sí. Yo creo que es como una habitación, como multiusos de despacho, zona de estudio, zona de librería, de lectura, de televisión y, aparte, te puede valer como una cuarta habitación. Fantástico. ¿Y qué pasa? ¿No tenéis escuadra aquí para hacer esto? Pues vas a ver por qué está hecha esta curva. Todo tiene un sentido. Pero cuando hay una curva de estas y no nos quedan más narices, ¿qué hacemos? Meterla todavía más importante a esta curva. La hemos metido en una pequeña iluminación. Siempre nos preguntáis por la iluminación. Todo lo que utilizamos en la casa es 2700K. Lo puedes apreciar arriba. Por cierto, puertas de suelo a techo, que lo hemos hablado antes, siempre con un tirador y un cerramiento totalmente imantado y esto hace que esto tenga una importancia terrible para que nos dé como muchísimo estilo a la vivienda. Claro, y ahora que estoy aquí dentro lo comprendo porque se crea este espacio en este redondo, que mañana puede haber aquí una butaca, que puede tener un banco donde te llegas, te sientas, te preparas. Claro, y sobre todo, Dani, nosotros lo hicimos para que hubiera una circulación. ¿Alrededor de qué? De este pilar. Es el tercer pilar que te he enseñado. Te he enseñado el de la cocina, el de la librería y este tercero. Esto nos ha marcado la distribución total de la casa. Lo que para muchos hubieran cogido y hubieran partido de aquí una estancia a otra, nosotros lo hemos querido hacer de una manera diferente. ¿Por qué? Nos venimos con un espejo que resalta muchísimo toda esa zona curva en la que tú estabas, Dani. Y ya de aquí entramos a la zona de sueño. Habitación máster, habitación matrimonial, amplia, cómoda. Nos falta una pared en todas las estancias porque son siempre ventanas. De lado a lado, luz pura y ventana. Hemos tenido que bajar los stores. Me gusta el cabecero. Me gusta el juego de esta mesita. O sea, me parece interesante. No lo había visto. Me gustan estas dobles alturas. Está muy chula. La cara muy, muy, muy bonita. Y una habitación amplia y cómoda. Con un primer armario aquí, en esta zona. Pero que esto solo es el preludio a todo el vestidor que vamos a ver ahora. Seguimos con el mismo papel que hemos metido en cocina y nos hemos vuelto a la zona de televisión del salón. Aquí, una zona de armario que, como tú bien dices, vamos a seguirla con todo el espejo que tenemos por aquí. Pero ¿dónde llegamos? A la zona de vestidor. Un cacho vestidor, Dani, que a mí me encantaría. Dos rincones. Dos rincones. Eso es. Lo aprovechamos al máximo con unas puertas pequeñitas porque no tenemos mucho espacio. Y los rincones, sí que es cierto, que jugando con las bisagras de 180 grados nos da una facilidad para poder acceder a todo. Balda, ropa larga, ropa corta, ropa corta. Y ahí arriba, ese hueco que ves, es para el registro de lo que vamos a ver ahora mismo. Una barbaridad. Me gusta. Sigue la misma filosofía o similar al tirador que hemos visto en las puertas de los armarios, que hacía como un óvalo gigante de arriba a abajo. Aquí viene con un corte, hendidura y aquí, por si no se ve bien, porque muchas veces nos preguntan, ¿pero cómo se abre la otra puerta? Si la hendidura solo está en una. Mira. Pásate, ¿eh? Este trocito que te da, si yo dejo aquí el dedo, me sobra. Eso es, es que el tener dos, Dani, lo vamos a explicar, porque el tener dos hace que la puerta tenga demasiada importancia al tirador. El tirador lo tiene que tener, pero no el doble de importancia. Y sí que nos hemos venido aquí con un medio inglete, como un cierre a 45 grados, que yo creo que lo hace también un poquito más moderno. Oye, me encanta otra vez el rollo de las puertas de cristal ahumado. Todas las puertas igual, ¿eh? Y en esta, en esta no hay ni un corte, ni una división, ni una nada. Puro cristal de arriba abajo para que dé esa sensación de que se ve, pero no se ve. Al final, Dani, lo que hemos hecho es una puerta que se mete detrás del armario y de una pared gigantesca. Fijaros qué finura, ¿eh? Qué pasa. Cómo son los cierres, cómo la arrastra la puerta donde la tiene que llevar. Qué pasa. Y aquí nos metemos, Dani, a una de las zonas que más me gusta de toda la casa. Tenemos un plato de ducha de casi dos metros, aquí con una hornacina. Aquí tenemos los mandos, importantísimo, Dani, tener los mandos aquí para no mojarnos. Que te das cuenta que antes siempre poníamos los mandos aquí. Ahora les tenemos aquí, formato de azulejo, 1-20, 1-20, bestial. Prácticamente con dos piezas llegamos al fondo e ilumino un poquitín la zona de ducha. Simplemente que esté aquí y que me dé un rollazo, Dani. O sea, como que tenga una paz de la leche. Salgo, no necesito para nada, para nada, porque tengo plato de obra con su caída de 3 centímetros. No necesito para nada la puerta y ya nos vamos a tu zona. Va a tener con luces. Primera vez en mi vida. Hemos metido un baño inteligente, un baño japonés, ¿no? Que les llamamos, de la marca Gala. Me han explicado cómo va, Dani. Yo lo explicaré en nuestro directo con detenimiento y tal, porque es que necesitamos, o sea, necesitamos ver el funcionamiento de esto para... Porque toda la gente que lo tiene dice que no lo cambia. Sí, sí, coincido. Mira, sigue gustándome mucho la combinación de media plaqueta, papel hacia arriba, le da un rollo muy bonito al baño. Y me gusta, claro, esta vista que tengo desde aquí, desde donde yo estaba en la habitación, atrás de la ventana, hasta este lado, estas puertas correderas que desaparecen, me mola mucho. Aquí, Dani, realmente estamos... Un rollo horizontal, ¿verdad? Y con iluminación en la parte superior e inferior. Sí, porque por el lateral no lo pude meter porque se me veía en la entrada. Le decía, Dani, que aquí estamos realmente, desde donde estás tú, a donde nos has explicado lo de la mesilla, estamos realmente atravesando la casa por completo. O sea, es todo el ancho de la vivienda. Es el ancho, habitación, pasillo y la zona de estar. A mí me fastidiaba no tener aquí una ventana, pero es cierto que le hemos metido muchísima iluminación. Los lavabos, Batco, el acabado crew, me parece tan natural. Le hemos metido una grifería negra para meter el cañonazo y luego los cajones, me diréis. Les hemos hecho así como muy clásicos. Es precioso. Sí, y aquí una hendidura como la que tenemos en el armario, donde tenemos el cajón lacado también en la parte inferior, donde metemos cepillos de dientes, tal, 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 y en la otra zona, pues un poco más toallas y más almacenamiento. Qué bonito. Y tú estás aquí en la habitación, terminas, te das una ducha, te pones cómodo, acaba tu día de trabajo, ¿verdad? Bien ganado. Qué maravilla. Sales por fuera, tienes todo este espacio, puedes ver las puertas hasta arriba que te dan tanto, tanto, tanto espacio. Y recuerdo lo que habíamos hablado, poder pasar por aquí detrás. Esta división. Qué importante, ¿eh? Que solo divide con aire, vamos a decir. Sí, 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 sí. Eso es, realmente es sumo, pero es tan importante el tener, que no vaya hasta abajo, que ya no nos parece un mazacote, sino que es que la estamos viendo tan exenta, en medio de nada, que yo creo que le da un... Más es bastante protagonista, aunque para mí lo que se lleva la palma de las palmas de las palmas en este proyecto es esta cocina, que la tienes grabada con todo detalle en la parte 1 de este programa y que es muy bonito. Cuánto hemos hablado, cuánto hemos luchado con esta cocina y cuánto nos hemos imaginado de estar aquí, ¿eh? ¿Sabes lo que más me gusta? Cuando todos los que nos ven, lo ven bonito, lo ven terminado y lo ven, perdón por lo que voy a decir, fácil. Porque cuando algo parece fácil, es que de verdad detrás hay tantas horas de trabajo. Bueno, pero para eso estamos nosotros, Dani, para eso estamos nosotros. Yo creo que será la cocina que más consultas hechas a las chicas de la tienda, a ti. Queríamos rozar la perfección y yo creo que en esta cocina, tío, lo hemos conseguido. Con John siempre, siempre, siempre descubrimos algo nuevo. ¿Dónde iremos la siguiente B? No lo sabemos, pero... Bueno, no lo sabemos. Él lo sabe, él lo sabe, él lo sabe. Cerquita, cerquita. Y seguro que vemos un proyecto increíble. Ha sido un placer compartir con vosotros este episodio completo. Quiero que te quedes ahora porque hemos seleccionado los detalles que más nos han llamado la atención a John y a mí de este proyecto de cocina. Si quieres terminar con un buen sabor de boca, quedarte hasta las tomas falsas, ¿verdad? Me pilláis en todas. Y así nos reímos juntos. Me ha encantado presentarte este programa. Yo soy Daniel Colino. Y yo John te lo buscas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. John, estaba pensando. Yo he jugado con mi hermano el ping-pong en la mesa de la cocina. Si giro este grifo, aquí tenemos cancha, ¿eh? Flipas. Está guay. Estaría guapo, esto es pecado de gente. ¿Verdad? Aquí alrededor de la isla. Me cago en la hoz. Mi fiesta, mi fiesta. Aquí charlando. Es que además la cocina es perfecto para... Esto es mi frutón, Daniel. Esto es mi frutón. Que es de lo que es la vida, chaval. Para eso son las cocinas. Ay, querido John. Esto agota a cualquiera, ¿eh? Esto es chulo, ¿eh? Mira. No está mal, ¿eh? El próximo programa lo tenemos que hacer así entero. Y que Fran vaya grabando cosas y tú y yo desde aquí mentalmente vamos comentando. Venga. En los stores, ¿quién te le pone? Los stores tienen que ser un color crudo. Rodrigo, igual que la pared, un poco más... Esclaton. Esclaton. Sí, la pared. No está mal. No está mal. No está mal, eresprackers.